Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas dos años Cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño Por eso ahora es demasiado tarde princesa Maldito sea el gurú que levanto entre tú y yo ese silencio oscuro Del que ya solo sales para decirme vale déjame de intención Ya no te tengo miedo nena pero no puedo seguirte en tu viaje Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte de mi paje Y ahora es demasiado tarde princesa Tú que sembraste todas las islas de la moda, las flores de tu gracia Cómo no ibas a verte y vuelta en una muerte con asalto a farmacia Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus santazas Sigue con tus movidas reina pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas Bueno, no tod rates con asalto a home injured-ưỡiencio oscuro, ya no distribuí en la vida Y ahora es demasiado tarde princesa Eso, 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 eso Búscate otro perro que te la ie, princesa Eso, eso, eso Y es que ahora, ahora estoy a dotarte, princesa Búscate otro perro que te ladre, princesa Búscate otro perro que te ladre, princesa